Es momento de iniciar el consultorio de Bolsa en este consultorio en Mercado Abierto, en Capital Radio. Es lunes y, por tanto, ¿quién está con nosotros para resolver todas esas dudas que tengan sobre sus inversiones en Bolsa? Nos acompaña Alberto Iturralte, que es responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, lo primero de todo, creo que se está cambiando. Voy a mutear este sonido. Ahora sí que nos escuchamos bien. Visión, ¿cómo está la situación? Mañana tenemos una cita importante. Tenemos elecciones en Estados Unidos de medio mandato. Martes de comicios electorales en la primera potencia económica mundial. Hoy hemos tenido una sesión un tanto de compás de espera en los índices bursátiles, sin saber muy bien a qué atenerse, qué dirección tomar. Al final hemos visto cómo el IBEX ha terminado con ligeros avances, 7.962 puntos. El DAX también en positivo. Muy plano el CAC 40 de París. Y al otro lado del Atlántico, de momento, tenemos tono mixto a esta hora. El que más dudas tiene es el Nasdaq 100. Situación, Alberto, que me imagino que también quiere echar un vistazo a esa cita de mañana, aunque tenemos otras referencias importantes, desde el punto de vista macro, desde luego lo más relevante esta semana es el dato del IPC de Estados Unidos. Sí, el mercado continúa alcista. Claro, hay un problema. Y es que nos hemos encontrado ya, en el caso, por ejemplo, del DAX, con una zona de resistencia enorme, los 12.600. Y yo hace cosa de un mes, cuando explicaba que teníamos que ver grandes subidas, muy probablemente hasta el mid-term, hasta las secciones mid-term, pues ya lo hemos visto, hemos visto un 15% en tres semanas. Claro, ¿qué es lo que pasa? No hay todavía, y eso también lo explicábamos entonces, que había que estar muy atentos a ver si había un sentimiento muy alcista en el mercado. No lo hay, no lo hay. Tendremos en su momento recortes, pero todavía no hay un gran sentimiento comprador. De manera que yo lo que creo es que durante varias sesiones más, incluido el paso de estas mid-term, lo normal es que el mercado continúe con este tono positivo en cuanto a que marque zonas de nuevo 13.600, todo eso. Pero claro, en algún momento tendrá que haber un recorte. Es que llevamos prácticamente 15 días, 15 días no, prácticamente tres semanas, un mes, sin cuartel. Con lo cual, bueno, yo ahora mismo lo que estoy es vigilando, en la operativa DAX, por ejemplo, hemos cogido este último tramo completo, desde zonas de 13.080 hasta los 13.520 de beneficio. Y yo ahora, durante estos días, en una operativa más cercana, por si os sirve, lo que espero es más movimiento lateral, contemporizar mañana otro poquito más para las elecciones mid-term, pero así como los grandes bancos de inversión no sabían si era JP Morgan, que dijo que después de las elecciones mid-term, lo lógico es que el mercado cayera por aquello de la recesión. Bueno, pues, podemos tener recortes, y de hecho lo vamos a tener, pero continuamos alcistas. La semana pasada, en el programa con Luis Vicente, yo explicaba eso. Seguimos en una clara tendencia alcista y va a continuar, pero ahora, ya ven, los recortes tienen que tener un poquito más de entidad. El problema está en que quienes esperaban ese gran, esa ruptura de mínimos hace tres semanas y siguen debatiendo si es un suelo de mercado o no, bueno, yo creo que van a seguir debatiendo. Es decir, que el mercado, lo más normal es que continúe al alza, pero ahora ya, como estamos muy cerca de resistencias, de un día para otro es muy difícil atinar. ¿De acuerdo? Yo ya lo que va a hacer, concretamente mañana, no lo sé, pero lo que yo espero en la operativa DAX es, bueno, más alzas probablemente durante esta próxima semana hasta niveles de 13.700, no es mucho para mantenerse en ese lateral que he dicho, pero todavía el mercado viene. No hay nada que nos deba hacer pensar en un gran desplome. Y esto nos ha dado los niveles que está vigilando para el DAX, pero en otros índices, Alberto, nuestros oyentes siguen mucho, además del IBEX, pues los índices americanos. Sí, en el caso del IBEX, lo comentábamos también la semana pasada, zonas de 8.150, 8.200, toda esa zona. Es de resistencia muy importante. En España hay un dato todavía y es que el Banco Santander ha realizado cierta subida, recuerden que cuando hablamos de niveles, tiene su lógica hablar del Santander ahora, cuando hablamos de niveles, hay que siempre ajustarlos a las entregas de dividendo. Hay cosa ya de un mes, cuando les hablaba de un Santander, que yo creo que va a llegar en su momento a zonas de 3, a eso hay que quitarle el dividendo de 5,83 que ha dado durante la semana pasada. Estaríamos hablando ya de un Santander en zonas de 2.94 como objetivo alcista, pero tiene pinta de arrancar y de no tardar mucho en hacerlo. Así es que yo creo que en España todavía también puede quedar un movimiento alcista, en el caso del IBEX, por ahora zonas de 8.150. Si el Santander quiere acompañar la subida, tiene fácil después el compensarse con Telefónica, Inditex e Iberdrola, como ha hecho en los últimos años, pero sí que tiene pinta de hacer ese movimiento. Y si vamos a mercados en Estados Unidos, mercado Dow Jones, por ejemplo, a ver, lo lógico es que el Dow Jones alcance durante estos días zonas de 33.250 en principio. Sigue también, muy bien. El problema lo hemos tenido estas semanas con las elecciones mid-term, y sobre todo si después de esas elecciones mid-term había ya un claro sentimiento alcista y comprador en el mercado. No se ha dado. Estos días se está moviendo por las redes la noticia de que Estados Unidos intenta presionar a Zelensky para negociar. Zelensky está en una situación muy difícil. Ha generado todo este cacao en Ucrania para hacer un gran favor a Estados Unidos, que es dividir a Europa de Rusia para que Alemania no pueda competir industrialmente con Estados Unidos. Ahora Zelensky está en un papelón. Cuando ustedes han escuchado que ejecutaba o que detenía a tal o cual segundo de a bordo en su gobierno, Zelensky, porque era un traidor, esas noticias las hemos escuchado tres o cuatro veces ya, no sé si han sido en total cinco o seis ayudantes que tenía, en realidad los detiene o los fusila, porque el problema está en que sus propios ayudantes le habrán insistido en muchas ocasiones que había que negociar con Rusia, porque obviamente quien crea que Rusia va a perder esa guerra no entiende lo que está pasando en Ucrania. De manera que ahora, ¿cómo Zelensky cambia ese gesto de ser radical y quitar del medio a cualquiera que le esté diciendo que hay que negociar para hacer caso a Estados Unidos y negociar? Estados Unidos también tiene una gran trayectoria de haber traicionado a los títeres que le sirven para revolver zonas, con lo cual veremos lo que pasa. Pero a mí no me extrañaría que el movimiento alcista que ya se veía en octubre que se iba a producir pueda terminar de aquí a un tiempo con una situación de paz en la zona de Ucrania, para vendernos la moto con un gran sentimiento comprador, de que esto es maravilloso, las nubes en el fronte se han despejado y que va a ser una maravilla. No crean a quienes dicen que el hecho de que se acabe la guerra de Ucrania va a normalizar la situación energética, lo más mínimo. Estados Unidos ya ha conseguido lo que quería con el golpe de Estado en el 2014, derivar en una guerra que impida que los europeos tengamos energía barata, con lo cual eso va a quedarse como está y las acciones van a seguir como están. Sin embargo, bélicamente nos interesa que deje de haber ya un conflicto y que las cosas se tranquilicen para que no se extienda a zonas que Serbia, Kosovo, todo este tipo de países que llevan mucho tiempo en tensión, amenazaban con iniciar otro conflicto. De manera que si eso se produjera, fenomenal, pero por ahora no se produce, con lo cual no hay un sentimiento comprador especialmente elevado. Lo normal es que el Dow Jones, zonas de 33.250, sí que vaya parando con mucha más consistencia las subidas. Si vamos al S&P 500, lo normal es que se vea durante... S&P está mucho más retrasado que el Dow. Lo lógico es que vaya alcanzando durante las próximas semanas de nuevo esos máximos que marcaba la semana pasada, esta zona 3.915, y lo que sí es muy importante es nunca, 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 y lo comentábamos desde el principio, nunca tender a índices tecnológicos. Nasdaq, valores Nasdaq, por aquello de que el mercado tiene que rebotar. El Nasdaq está mucho peor, puede tener rebotes, pero técnicamente está mucho peor que los otros dos. Dow Jones y S&P. Si le parece, Alberto, vamos a ir dando paso a oyentes, vamos a resolver sus dudas. Recuerdo que pueden escribirnos a oyentes arroba capital radio punto es, que pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 6870 50 600 y que también pueden optar por llamarnos al 91 283333, como ha hecho, por ejemplo, Pepe desde Almería. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. A ver, tengo Saphir con una ganancia de un 15%, ¿a dónde tiene la resistencia para salir de ella? Oiga, ¿me deja el teléfono que se ha ido a internet ahora? Le dejamos escuchando, no se preocupe. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos está escuchando Pepe, que pregunta por Saphir. Va ganando un 15% en la compañía y está pensando en salir, en hacer caja. Hoy ha sido la mejor del IBEX, después de sus resultados, casi un 5% arriba a 2,57%. ¿Dónde saldría de Saphir? Alberto. Bueno, Saphir tiene un gran movimiento lateral en los últimos años y ahora mismo ya se está dirigiendo a una zona de resistencia clara en los máximos, dentro de ese gran movimiento lateral, 2,67. Ese es un buen punto de salida. ¿Que lo vaya a romper o no? Pues, hombre, puede romperlo, porque Saphir es de esos valores tremendamente excesivos para muchas cosas, incluso para estar en un gran lateral durante mucho tiempo. Pero yo saldría, y lo he explicado en los últimos 10 años, que el valor no ha hecho absolutamente nada, porque saldría. Cuando en uno de esos calentones que tiene Saphir no aprovechamos a una salida, ahora está haciendo uno de esos calentones, lo normal es que nos veamos luego durante mucho tiempo entrampados sin encontrar un punto en el que poder, más o menos, recuperar el punto que vimos en su momento. Así es que, zona de 2,67 yo saldría. Vamos con más valores. Por ejemplo, con un correo electrónico, Mario es quien nos envía esta compañía, Krones es el nombre, en la bolsa alemana, el tíker K de Kilo RN, K-R-N. ¿Y qué nos dice de él? Bueno, nos habla ya de la estrategia que tiene planteada. Tiene un stop, dicen 86,75. ¿Es muy ambicioso take profit a 115? Nos pregunta Mario desde Málaga. Lo que estás es apostando con ese beneficio, ya saben ustedes que ahora todo lo que se puede decir en español, no sé si es por cómo se me dicelo en inglés, pero es más o menos lo que él decía. Sí. El obtener el beneficio del 115 es apostar a que va a llegar al techo que ha marcado en el año 2017, 2018 y 2016. Esa zona tiene una resistencia enorme. ¿Que vaya a llegar? Hombre, puede ser, porque ha roto al alza durante estos días, la que era hasta ahora su resistencia importante en 99. Apuestas, yo creo que estás apostando a un movimiento muy amplio, pero el valor es muy rápido también cuando quiere moverse. A mí no me parece para nada descabellado. Lo colocaría por debajo, 115 has dicho, un poquito por debajo. Sí. En niveles de 114,25, sí, 114 incluso por debajo, 113,45 concretamente, para no hacer una apuesta tan arriesgada como el que probablemente va a suceder, que llegue a esa zona 113,45 y empiece a enredarte y tenerte mucho tiempo para ganar un euro más sin que tú, obviamente, debas estar pendiente demasiado ya de un valor que ha hecho gran parte del recorrido que esperabas. Con lo cual, el objetivo en 113,45. Pero sí, tiene pinta de subir. Venga, vamos con una nota de audio, esta que nos ha dejado este oyente. Alberto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Mi pregunta para la lista es sobre el Banco Santander compradas a 2,60 y Merlín compradas a 7,75. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Muchas gracias. Pues justo ha mencionado el Santander, cuando hablaba del IBEX 35, no sé si quiere concretar algo más porque este oyente nos ha dado el punto en el que está, que son 2,60 euros y luego hablamos de Merlín Properties, Socimi. Ay, Alberto, nos hemos quedado sin sonido. No lo escuchamos ahora. Perdón, ha sido un fallo mío. Me he visto ahora, ¿verdad? Sí, ahora lo escuchamos. Santander, para esta posición concreta, a 2,60 y Merlín Properties. Bueno, lo más normal es que Merlín continúe al alza hasta zonas de 8,90. Está ahora mismo, perdón, hasta zonas de 8,90. 8,90, está ahora mismo en 8,70. El apostar que vaya a romper al alza, ahí tiene una resistencia fuerte. Yo saldría, pero saldría porque el valor, a ver, tiene unos máximos históricos en el año 2019, justo cuando llegó el coronavirus, hizo techo en esa zona, en los 11,33, se desplomó inicialmente hasta 4,79, desde 11,33 en muy pocos meses y desde entonces no ha vuelto a la zona de máximos. Entonces, el apostar que lo vaya a hacer yo no lo haría, desde luego. 8,90 objetivo alcista y saldría. Sí. Hay un correo electrónico de Adrián que nos pregunta por varias compañías. La primera es IAG, tiene una posición, está perdiendo un 5%, pide soporte, resistencias y momento en este valor que ahora parece que mira hacia arriba, nos dice él mismo y luego para entrar está planteándose dos opciones. Una es logista en el mercado español, mercado continuo y la otra es Schneider Electric, bolsa francesa. Vamos con la que tiene primero, si le parece, con IAG, Alberto. Sí, IAG, en su momento, cuando arrancó allá por, bueno, ya no, hace tres semanas, arrancaba desde mínimos, explicábamos que el objetivo os dice era 1,39. Bien, lo ha alcanzado, frenó temporalmente en él y ahora lo ha superado. Lo más normal es que continúe algo más en alfa, más probable es que vaya alcanzando durante estos días zonas probablemente de 1,56. Yo ya no estaría en IAG y explicábamos hace tres semanas por qué al llegar a 1,39 yo creía, o sea, explicaba por qué quería que había que salir. Recuerden que viene de unos resultados publicados en tono muy positivo y recuerden el historial de IAG es un valor tremendamente ludopático de manera que, bueno, incluso por debajo del 1, estoy mirando ahora más al gráfico, 1,54, está ahora en 1,46. Yo no estaría precisamente por eso. Logista, logista es uno de los valores que hemos explicado estas semanas que iban a subir y que iban a subir mucho. Tuvo una subida muy importante hasta zonas de 21,20. El viernes pasado nos llamaban todo preocupados porque había caído después de una presentación de resultados. Ha vuelto a colocarse por encima. Máximos históricos de nuevo. Ha roto y además con muchísima violencia. Tiene muy buena pinta. ¿Que ahora te vayas a posicionar? Pues hombre, vale, vale, pero yo ahora mismo cuando ya he alcanzado el objetivo alcista que yo le daba y está en máximos históricos, o sea, no tengo el gráfico del antiguo con lo cual no te sé decir. Pero ahora mismo el stock tiene que estar en niveles de 21,20. Tiene sentido comprar porque ya ha hecho una trampa el viernes pasado con ese pánico puntual que generaba con unos resultados muy negativos para una vez que ha sacado a todo el mundo del mercado volver a las andadas alcistas. Con lo cual, bueno, ahí tiene que estar en zonas de 21 el stock y no te sé dar un objetivo alcista. Seguramente en niveles de 24. Puede cierre en 21,96. Ese sería muy probablemente el objetivo alcista de logista. Y hay otra compañía por la que nos preguntaba Schneider Electric Mercado Francés también era en este caso para entrar, Alberto. Se lo ve interesante y sobre todo qué niveles debería vigilar en Schneider. Vamos a ver. Aquí está. SU, el diker. No, ya, ya, ya. No, no, no. No tiene sentido. A ver, hay valores que están en una disposición llegado el caso de si superan resistencias en este, claramente, el nivel 136, realizar un movimiento alcista importante. Hay un problema en Schneider Electric. Schneider Electric yo hace muchos años lo traía muy a menudo porque tenía una tendencia alcista de libro, pero de libro, además clarísima. Sin embargo, es un valor muy lento, muy lento. Si veis el gráfico, esos gráficos de Capital Radio en YouTube, os va a parecer que es rapidísimo, la tendencia más rápida, ha subido en muy poco tiempo de X a Y. No, no, es muy lento, muy, muy lento. En general, si miramos todo el movimiento alcista, vemos que gran parte de él se ha desarrollado muy lentamente. Con lo cual, normalmente los valores vuelven a la filosofía que siempre han tenido y lo más normal es que sea muy lento y de hecho lo está haciendo durante estos meses. Con lo cual, yo no estaría. Por aburrimiento puro y duro, que pueda superar 136 y subir algo más, sí, pero yo no estaría en este valor. Fíjate, has preguntado por dos valores que son la noche y el día. ¿Por qué? Logista está totalmente disparada y probablemente lo va a seguir subiendo con cierta velocidad. Schneider no tiene absolutamente nada. No, no hay que estar. Vamos con más compañías. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este oyente que también nos ha dejado otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy Enrique. por favor, quisiera que me dijera el señor Iturralde si ve un cambio de tendencia en Grifols y si cree conveniente entrar en este valor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Grifols, si ve un cambio de tendencia. Hoy ha sido junto con Sazir, que ya hemos mirado antes al valor, la que más ha rebotado. Un 3,77% ha subido hoy. Sí, la semana pasada se nos planteó en varias ocasiones el caso de Grifols. Creo que fue el lunes y el viernes. Y yo explicaba por qué Grifols muy probablemente va a realizar un rebote. Vayan a esos vídeos. Además, es que técnicamente es de libro. Que esa es una zona de resistencia en el pasado muy importante y ahora soporte. Porque en muchos casos llega a un soporte y yo les digo que no sé si va a rebotar o les doy menos probabilidades y en este les doy tantas probabilidades. Por una razón muy sencilla. Fíjense. El valor se ha desplomado con una caída superlineal desde su anterior soporte en nivel 15 aproximadamente sin apenas cuartel. Ha caído con una fuerza enorme. Eso genera muchísima sobreventa. Muchísima. Y la caída no ha sido poca cosa. Desde 15 ha llegado a caer un porcentaje pues ni más ni menos que del 47% en prácticamente dos meses, dos, tres meses. Eso suele generar rebotes con mucha probabilidad. Entonces, bueno, pues sí, lo más normal es que rebote algo más. Por ahora niveles de 9,90, 10 euros. Pero a ver, si es que no sé, a ver, ¿qué razón hay para estar pendientes de este valor? Hay momentos en el mercado en los que un valor que va a rebotar y que ha tenido el historial de Griffos durante el último año debe estar fuera de nuestro radar, aunque muy probablemente va a rebotar porque tiene razones para hacerlo. Pero ¿por qué no estar en él? Pues porque tienes otras cosas. Tienes, hemos estado hablando estas semanas de la banca, hemos estado hablando de muchas cosas. Yo no sé si Telefónica ya ha hecho el rebote que yo explicaba. Pues mira, ya ha llegado a 360. Es decir, en Griffos muy poca parte del capital porque hay otras cosas probablemente mucho más interesantes. Está Repsol que seguramente tendrá algo más de su vida y estar en un precio que probablemente no ha terminado de caer, es decir, que va a tener un rebote ahora para de aquí a unos meses volver a caer, pues cuidado. Griffos no avisa cuando se gira, aunque ahora probablemente va a tener una temporadita tranquila. A lo de bancos, Alberto, nos pregunta José Miguel por el BBVA, las tiene en cartera, a 5,37 y quiere saber qué recorrido le ve el BBVA. Sí, bueno, lo más normal es que el BBVA alcance durante las próximas semanas el nivel 5,52, 5,53. Ahí tiene palabras mayores en cuanto a resistencias. Yo creo, creo que, hombre, y encima, yo en su momento hablaba muy bien del Santander, hablaba bien de todos los bancos, todos, porque todos iban a rebotar, pero en su día yo explicaba el ejemplo del Santander que tiene un diferencial negativo con respecto al BBVA que históricamente siempre ha compensado. Veremos si durante los próximos días el BBVA como es probable vaya frenando la subida porque ya ha llegado a esos que serían en su día 2,95 euros del Santander y veremos si el Santander efectivamente quiere realizar el movimiento. Pero algo más de subida tiene el BBVA todavía. Estamos bien.